Música Se han visto las escenas de peligro de las películas Lo que lo chico es que así si puedo... Es que yo lo hago con el celular Si así si puedo moverlas Y que hace ratisimo que no subo video ni nada Lo bueno es que esto si es sencillo de bajar y se me hace girar ¿Está girando el toro? No, no, no Va a deber soltar en la tuerca ¿Le da miedo? ¿Le salta la espinal? Si ¿Le da miedo? ¿Se han visto por ahí un pedacito de lazo? Es que la espinal yo no sé No para ni siquiera ahí no Supuestamente no Los magos lo sueltan con esto Vamos a hacer la prueba A ver qué tal Si salga por ahí volando eso No te hagas ponerle que quede la tuerca para este lado Y que quede la espinal hacia allá Pero si sale a volar Esto es de suicidas Ya habéis visto que incluso lo sueltan completo sin nada Y eso tampoco es que... No es que lo boten como con mucha fuerza tampoco ¿Esto se ha pillado? ¿Se ha visto? Sí, ¿sabiste o no? Esa es nuestra alcalde ¿Y esa es una maquina? Sí ¿Qué haríamos? ¿Usted le gustaría llevarme a bajar esa EGR? ¿La EGR? Sí Está tapado bien Pero cogí todas las llaves y ninguna sirvió ¿Se han visto las escenas de peligro de las películas? Sí ¡Ay, tu puta, que le salió por ahí a volar! ¿Ya se ve? Así es fácil, don ¡Gracias!